En Escobar hay más obras, más inversión, más infraestructura, más servicios, más gestión. Escobar es más asfalto, más hechos, más realidad. Escobar es más que nunca, es gestión. Intendente Sandro Guzmán. Sindicato Empleados de Comercio de San Martín. Delegaciones en Escobar, Pilar, José Cepaz, Caceros, Úrnicán y San Miguel. Continuamos con más obras, más salud, más recreación y turismo, y más capacitación para sus afiliados. Sindicato Empleados de Comercio de San Martín. Un compromiso con su gente. Bueno, continuamos en pronóstico reservado en esta mañana del sábado. Lo decía de la interna radical. Claro, a mí me parece que le marca, que es una jugada inteligente el radicalismo, ¿no? Muy inteligente por parte del radicalismo. El radicalismo porque consolida el 30 de abril una oposición. Sí. Habrá que ver qué es lo que pasa con el resto del peronismo. Si el peronismo federal finalmente hace o no las internas, si es hora entre Dualdi y Rodríguez A. O se suma finalmente Felipe Solaidas Neves, que estaban un poco retraídos en este tema. Pero el radicalismo adelanta los tiempos que el gobierno quería llevar hasta agosto en una interna o en una primaria aún no definida. Porque si bien la ley se terminó de votar en diciembre del 2009, todavía no fue reglamentada y no hay reglas claras para jugar. Fíjate, esa es la picardía del gobierno. Ahora vos fíjate que la interna radical, según me dicen hoy, estaría 60-30 en favor de Ricardo Alfonsín. Ahora, lo que pasa es que si el 30 de abril es la fecha, ¿no? El 30 de abril. Si el 30 de abril hay un batacazo que gana Sanz, Sanz es un gran candidato a presidente de la República. Lo de Alfonsín, que enseguida se formula con Biner, lo coloca en el ballotage. Pero vos tenés un detalle muy importante. Sí. Si la interna del radicalismo suponete la gana Sanz, Alfonsín inmediatamente podría tomar la decisión de ser candidato a gobernador. Porque como no va dentro de la ley electoral que el gobierno todavía no terminó de reglamentar, que dice que aquel que se presenta a la elección primaria queda automáticamente eliminado para después ir a la general, como es una interna del radicalismo, aunque la hagan compadrón general, supongamos, gana Sanz la interna para ser candidato a presidente del radicalismo, Alfonsín podría tomar la decisión de ser candidato a gobernador y el radicalismo tendría... Me parece que no mide a gobernador como a presidente. No, pero por ahora no mide, digamos, porque él se ha volcado a ser presidente. Algunos en el radicalismo, me parece que incluso en Pinamar hasta hubo alguna reunión hace unas semanas atrás, en el que todavía alguien le insinúa a Alfonsín, ¿por qué no te fijás en la provincia? Porque si vos ganás la provincia de Buenos Aires tenemos una gran posibilidad. Pero hay un problema en el conurbano. El conurbano es del Frente para la Victoria y el peronismo federal. Bueno, y después vamos a ver con... Yo creo que en la interna peronista, aunque sean Dualde y Rodríguez A, va a votar bastante gente y después de alguna forma u otra va a terminar en la alianza con Denarváez y con Macri. Creo que no tengo duda de eso. A mí me parece que por más que Macri aceptó el reportaje de La Nación como candidato a presidente, creo que finalmente va a ir por la ciudad. Sí, y hay dos detalles. El año pasado, antes de fin de año, algunas encuestas que mandaron a ser intendentes en sus distritos, porque claro, los intendentes, ¿qué les pasa? Reciben información de las encuestas que le mandan supuestamente el gobierno, las cuales la mayoría cree poco y nada. Entonces mandan a ser las propias para saber hasta qué punto es verdad lo que está pasando, lo que le dicen que va a pasar. Y en muchos distritos, Macri medía bastante bien antes que aparezca Dualde. Antes que aparezca Dualde. Macri en muchos casos estaba segundo detrás de la candidatura de Cristina Fernández. En algunos casos más lejos que en otros, pero en el primer y segundo cordón Macri tenía una buena intención de voto para lo que se consideraba todavía una candidatura no definida, porque no se había lanzado. Ahora, la aparición de Dualde empieza a modificar el escenario porque todavía en el conurbano bonaerense Dualde tiene un sector importante que lo acompaña. Y me parece que el sector importante que lo puede acompañar a Dualde está justamente relacionado con la clase media. Y sabe que se necesita poner orden. Y los trabajadores informales. Y los trabajadores informales que se necesita poner orden de que hay que tener coraje y experiencia como para ir destrabando una madeja de subsidios que ha desarrollado este gobierno que va a traer indefectiblemente complectividad social y va a haber problemas en la calle. Que eso tiene que estar a cargo de alguien que lo pueda resolver y que tenga la experiencia para hacerlo. Creo que la mejor definición para Dualde es la de Redrado. Cuando dijo, es el puente generacional hacia una nueva diligencia, pero que hoy requiere de la experiencia. Y encima trae a Luli Salazar para la campaña. Yo creo que se va a medir bastante. Sí, va a medir bastante. Pero claro, ahí... Porque Macri dice, no, porque estoy esperando un conceso total del PRO. ¿Qué otro candidato? ¿Qué va a ser una interna con Pinedo? Ahora, el PRO, si hay internas primarias obligatorias, tiene que llevar 400.000 personas a votar en todo el país. Lo veo difícil. No sé si las tiene. Por eso, yo lo veo difícil. Ahora, el peronismo federal sí lleva. Lleva un millón de personas a una interna obligatoria. Yo sigo creyendo que no va a haber internas obligatorias simultáneas. Creo que el gobierno va a pasar por alto esa resolución que ellos mismos han tomado, pero que no han reglamentado. Porque vos, además, ves... No, y aparte, sí. Una interna abierta del peronismo federal, van a votar gente del PRO y van a votar peronistas gisneristas para que ellos piensen que es el más débil. Sí, también. Porque a la gente en la Argentina le gusta ir a votar. Y una interna abierta... Yo que el peronismo federal la hago el mismo día que la radical. El 30 de abril. El 30 de abril. Claro, pero vos ahí estás hablando de una interna propia del partido. No la convocada por el gobierno nacional. No, 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 una interna propia del PAN. Pero la pueden hacer abierta como... Sí, sí, la pueden hacer abierta. La unión federal. La hicieron abierta como quedaron para que entre Cobos y Cobos no quiso entrar. No quiso entrar. El Cobos del peronismo federal, según Barrio Nuevo, es Felipe Solá. Es Felipe Solá. Y Dan Eberd dice que porque no está de acuerdo, pone en orden y bueno. Lamentablemente que se vaya. Yo no sé para qué. Porque las coincidencias de Dualdi y Rodríguez Sá son bastantes. Bastantes y tiene que caminar. Está Busti. Bueno, y hay gente que... En un interno la gente va a querer votar. Bueno, acá me parece que es necesario de verdad poner orden en mucho el tema de la Argentina. Le guste a las neves o no le guste. Sí. Porque vos tenés la visita de Obama a Sudamérica, que no toca a la Argentina, y que es un dato, por más que el canciller electo Timerman salga a los medios a decir que en realidad Obama viene o va a algunos países de Sudamérica porque tiene otros intereses y en algunos casos relacionados con el tema de la defensa, y que Argentina hoy no necesita comprar armas y para qué va a comprar armas, etcétera, etcétera. A mí me parece que hay un dato importante. La Argentina requiere de un orden interno porque... ¿Para qué vas a comprar armas? Sí, yo tengo una respuesta. Por lo menos para combatir el narcotráfico internacional, que sí lo está haciendo Brasil. Sí, sí, sí. Y que seguramente mucho de lo que está echando Brasil está llegando a la Argentina. Sí, sí. Que necesitas tanquetas del ejército y de la infantería marina. Con lo cual hay una clara voluntad de no poner orden en muchas cosas. Sí, no, por parte del gobierno no hay duda. Entonces digo, y la verdad que no se puede caminar más. Para lo de Brasil y Chile se explica. Ahora, es muy importante la visita a El Salvador. Porque en Centroamérica la tradicional democracia era Costa Rica, que no tiene ejército. Pero El Salvador, el año pasado, las elecciones la ganó el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Sí. O sea que era la guerrilla apéndice del Partido Comunista. Pero con el tiempo se fueron acercando a la socialdemocracia, y es un periodista que es presidente, ahora no me acuerdo el nombre, y no tienen una actitud revanchista contra la derecha que viene gobernando hace 25 o 30 años en El Salvador. ¿Qué es lo que está pasando en el reino de los países? Pero por ejemplo en Uruguay, Mujica no vino con ánimo revanchista. No, pero lo interesante de El Salvador, que es el gobierno del farabundo Martí, está poniendo orden porque tiene un problema de criminalidad que son los maras. Esas pandillas que están mucho en los Estados Unidos. Entonces El Salvador es extrema izquierda, que llega al poder, no revanchista y que combate la criminalidad común. Esa es la clave de El Salvador. Lo que pasa es que hay un error ideológico, es decir, poner orden en diversos temas no significa ser de derecha o ser de izquierda. En realidad es una cuestión de sentido común. Es una cuestión de sentido común. Como a Putin, que no puede. A ver, el otro día me contaba un secretario de seguridad del Conurbano y me daba un ejemplo que me parece que es gráfico. En Cataluña le sacás la gorra a un policía y vas preso inmediatamente. Y gobierna Zapatero, que supuestamente es un presidente de izquierda. Con lo cual, digamos, este tema es una discusión que no tiene demasiado sentido de dar. La gente requiere seguridad y requiere orden porque no quiere salir de su casa y no saber si vuelve. Esto no tiene bandería, digamos. Esto es ni de derecha ni de izquierda. Hay que resolver ese problema. De la mejor manera posible, con la mayor inteligencia posible, pero la gente está requiriendo que se resuelva. Bueno, faltan policías. Fíjate que hay en la zona costera 400 guardias del servicio penitenciario. Bueno, los pusieron ahí porque no alcanzan con los gendarmes ni los policías. Por lo que dijimos, porque hay 45.000 policías, pero no todos son de calle, pero tendría que haber 70.000 policías. Sí, claro. Lo que pasa es que... Y no 220.000 maestros. ¿Dónde no ingresan a la escuela Bucetich los policías? Es decir, no pasa a ser una carrera apetecible para una persona. Sí, ingresan generalmente muy muertos de hambre para ganar ese sueldo miserable. Claro. Ahora, vos te recibís de maestra o de maestro en el nacional a los 18 años y entras como docente como un tiro y después te dedicas a ser artista, cualquier otra cosa. Pasan a ser... te dedicas a tu hobby. Y además es poco sancionable porque una vez que entraste a la carrera del Estado, como docente, por ejemplo, es muy difícil de que te echen del Estado. Es decir, asegurás un sueldo y es muy difícil que te echen. No, aparte, otras barbaidades de vudu, vos fijate que el día viernes toman 700 millones de dólares del ANSES, el ANSES le presta el tesoro al 5%. Ahora, el ANSES, que maneja las platas de los jubilados, con una inflación que este año pinta para 32-35, presta plata al 5%. O sea, están hipotecando la plata de los jubilados. Ahora, cuando se llegue a mitad de año con una inflación anualizada de 32-35 y con incertidumbre electoral, porque ya va a haber interna peronista, interna radical y consagrado candidato al peronismo federal y del acuerdo cívico y social, va a haber insultidumbre y de nuevo va a empezar la fuga de capital. Ya la compra hormiga de dólares se está haciendo porque el dólar blue vale 4.15. Sí, sí. Vale 4.15. Sí, vos no lo conseguís en ningún lado a 4 pesos. Ni siquiera los bancos valen 4 pesos. Claro, no, 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 no lo conseguís. Y las cuevas financieras valen mucho más. En algunos casos lo están vendiendo 4.20. Sí, sí. Porque como además está todo el control, vos vas a comprar 200, 300 dólares y te hacen un papelerío infernal, la gente se vuelca al mercado negro de los dólares. Entonces, ahí vuelve a subir la cotización. Sí, eso por un lado. Por otro lado, vos tenés dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires oficialista, que todavía lo tiene Daniel Scioli con alguna expectativa de que pueda hacer algún anuncio si es que Cristina Kirchner no es candidata a presidente. También me parece que se desató la batalla a ver quién puede ser el candidato a vicegobernador si Scioli va por la reelección en la provincia, ¿no? Ahí me parece que hay varios que se anotan en esa lista. Sí, especialmente del ultra kirchnerismo. Del ultra kirchnerismo que lo quieren condicionar a Scioli. Y entonces está una danza de nombres. Pérsico ya dijo que querían ellos un lugar en la fórmula. Salió Mario Porto también a decir que quería ser el vicegobernador de Scioli. Lo tenés a Baldomero Álvarez de Oliveira, que no tiene que ver con el ultra kirchnerismo. No, todo lo contrario. Pero es el núcleo íntimo de Scioli. Es el núcleo íntimo de Scioli. Hay algunos ministros más que quieren ser candidatos. A Lía. Algunos dicen que Julio Pereira es el intendente de Florencio Varela. Sumalo a Florencio Randazzo. Sí. Alguien el otro día me contó que empezó a desarrollar alguna estrategia mediática con algunos amigos empresarios de los medios en la provincia de Buenos Aires para levantar su figura. ¿Por ahí? Sí, porque también hay una realidad, Guillermo. Me parece que hay muchos funcionarios del gobierno nacional que son bonaerenses que prefieren ir en alguna lista el año que viene. Sí. Ahora, Scioli es un misterio que pasa por la cabeza de él. Porque la campaña que está haciendo en el verano es la campaña de un candidato a presidente. Un candidato a presidente. Además no lo niega. Y, bueno, aparte, Carina dijo, el que fue cura no quiere ser papa. Bueno, frase vieja. Pero me parece que está haciendo la campaña de un presidente. Es cierto. Bueno, Guillermo, nos tenemos que reencontrar. Recordemos que la próxima semana vamos a estar a partir del primer fin de semana de febrero, los domingos, a las 11 y media de la mañana, estaremos así durante el mes de febrero. Nada más. Gracias por habernos acompañado hasta la próxima semana que será, repito, el domingo a las 11 y media aquí en América 24. Chau. Chau.